Estamos en Valdetorres de Jarama, en nuestra plantación de pistachos para la empresa SankOrganic. Aquí tenemos 50 hectáreas de pistacho ecológico que plantamos hace un año y algo. Estamos aquí probando toda la tecnología de los drones. Siempre me ha interesado mucho avanzar con el tema tecnológico. De hecho, tenemos justo un dron pasando por aquí detrás. Hay varios aspectos muy interesantes en el tema de los drones. Uno está la cámara multiespectral, que es la que te puede mapear la finca y te puede decir dónde tienes carencias, dónde puedes tener alguna plaga, dónde puedes tener más zonas verdes, menos. Luego tiene la parte de la cámara térmica que pueden llevar los drones y que te ve desde arriba las zonas que pueden tener más o menos agua o igual algún sitio donde no está llegando el riego, si es regadío. Y luego están ya los drones de aplicaciones, que es lo que estamos intentando probar y lo que estamos viendo, a ver si es eficiente en plantaciones así un poco más grandes, para hacer aplicaciones donde, si ves que tienes alguna carencia de algún microelemento o incluso alguna plaga, a ver si podemos con esos drones atacarlos. Vamos a hacer, tanto para estribulantes y vitaminas de la planta, como tal. Vamos a echar el producto. Ahora tengo que sacar la garrafa y quitarla. Nuestra visión es un poco ayudar al agricultor, tanto a la detección de enfermedades como hacer los tratamientos de la forma más eficiente, ya que estos drones consumen un 95% menos de agua que un tractor y un 25-30% menos de producto también fitosanitario o ecológico. Tenemos un drone con una cámara multiespectral que analiza la vigorosidad de los cultivos y luego a partir de ahí lo que hacemos es un tratamiento de esas imágenes, un procesamiento con el programa informático, le decimos al drone agrícola en qué zonas del cultivo tiene que echar más o menos producto, con lo cual todavía conseguimos un mayor ahorro. Normalmente se hacían con atomizador, con un tractor, tirando de un atomizador y bueno, se llevaba muchísima agua, pensamos que es más ecológico hacerlo con el drone, ¿no? Si conseguimos hacer las aplicaciones que necesitan los árboles puede ser muy interesante. Se está viendo una gran aceptación por parte de los agricultores que quieren modernizar un poco su explotación y que quieren también bajar todo el tema de costes a nivel de agua, como de consumos, como también de maquinaria, ya que nuestros drones sustituyen a lo que sería un tractor. En una época de sequía como la que estamos, que un aparato de estos gaste un 95% menos de agua, es súper importante. Y el aparato bien configurado y el piloto teniendo los permisos y los cursos pertinentes puede hacer una aplicación en perfectas condiciones con esos volúmenes tan pequeñitos de agua y se ha demostrado y tenemos muchas pruebas de que son eficientes y que el agricultor que lo prueba siempre al siguiente o los próximos tratamientos, si lo hace bien, el agricultor repite. Gracias. 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 Gracias.